El mundo está a borde del quiebre, un apocalipsis zombie ha ocurrido y queda en tus manos en sobrevivir. En Dead Venture harás trocitos a los zombies con tu carro, recolectarás suministros, salvarás a sobrevivientes y mucho más. Será un viaje arduo el que hagas, y para mantenerte a la par podrás mejorar tu carro, tanto la velocidad como la durabilidad, y más adelante obtendrás una ametralladora que, claro, podrás mejorar también. No hay nada como manejar por ahí aplastando zombies y obtener monedas por ello. Estas monedas son las que te permitirán mejorar tu vehículo, así que entre más zombies muerdan el polvo, mejor. Cada nivel tendrá ciertas misiones que tienes que hacer. Lo bueno es que no las tienes que hacer todas de una, así que puedes enfocarte solo en una o todas a la vez, según gustes. Cada vez que entres al nivel para hacer una nueva misión, será como si hubiese pasado un día más que has sobrevivido. Las gráficas caricaturizadas con un cierto estilo Minecraft le dan un buen y ligero humor al juego, el cual no se toma completamente en serio. Este es un juego que fácilmente te puede absorber debido a lo entretenido que es. Cabe mencionar que el juego no es completamente fácil. Cada tanto tendrás la oportunidad de pelear contra un zombie jefe de nivel que brindará un decente nivel de dificultad. El carro lo controlarás utilizando tu pulgar derecho para acelerar o frenar y tu pulgar izquierdo para decidir las direcciones. Lamentablemente, la ametralladora que tienes sobre el carro no la puedes controlar completamente. Esta es automática y asesinará a cualquier zombie que se encuentre más cerca de tu vehículo. El juego intenta romper con la monotonía, introduciendo una que otra misión algo diferente. Por ejemplo, en una misión tendrás que escortar una caravana de carros hasta un nuevo punto de destino. A medida que va avanzando la caravana, debes de proteger a la misma de las hordas de zombies que se avecinan. Y bueno, con vez que protegerás a la caravana, pues te pondrás al mando una gran ametralladora, que esta sí la puedes controlar, y le irás apuntando a la dirección en que las hordas de zombies vengan, aniquilándolos a medida que va pasando la caravana, para así poder llegar a salvo a la nueva guarida. Dead Venture está gratis para la Play Store, aunque lamentablemente cuesta $0.99 en la App Store. Los links de descarga estarán en la descripción. Ahora, pregunta sería, ¿cuál ha sido el mejor juego de zombies que hayas jugado? Deja tu respuesta en los comentarios, y mientras andan allá abajo, ¿por qué no dejar un like también? Les estaría muy agradecida. ¿Te gustó lo que viste? Suscríbete y descubre más juegos. Uno nunca sabe cuál será el próximo que te tenga viciado. Y como siempre, muchas gracias por ver. ¡Chao! ¡Chao!